Vienen veintitantos años de práctica y bastantes años como docente he visto de todo. He visto cosas que no creeríais. Igual me viene alguien que dice que quiere aprender lo que hace Steven Seagal, que igual llega otro y me dice que quiere dominar la energía y ser uno con el universo. Pero yo quiero aprovechar este momento para destacar lo que creo que es más valioso en el Aikido. El Aikido es un arte marcial muy interesante, pero sobre todo es una gran herramienta educativa. Ese es el mensaje que quiero dejar. Entonces, ni por un lado es violento, ni por otro es algo esotérico. Realmente lo que hacemos, lo que es el Aikido, es una práctica física que intentamos que sea inteligente, llenándola de contenidos. La violencia, por ejemplo, no es inteligente. ¿Y qué hacemos exactamente? Pues practicar, practicar, entrenar, entrenar, nada de hablar, como estoy haciendo yo aquí ahora. Realmente lo que hacemos es defendernos de ciertos ataques que nos llegan y aplicamos una serie de técnicas. Llaves, si queréis llamarlo así, aunque no me gustan al término. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, lo hacemos progresivamente. Hay técnicas que son de proyección y hay técnicas que son de control. En las técnicas de proyección lanzamos al compañero lejos y en las técnicas de control lo inmovilizamos hasta que cese la hostilidad. Y todo esto se enseña, pues eso, progresivamente. Al principio muy suave, tranquilos, controlando. Y poco a poco ganamos en intensidad, en realismo y libertad también. Así que con todo este trabajo lo que sucede es que se configura un camino, hay un recorrido con obstáculos que salvar. Y bueno, pues dependiendo de nuestras decisiones vamos implicándonos más en este camino y se puede volver de algo sencillo, se puede hacer algo muy complicado y va exigiéndonos cada vez más a cada uno. Realmente lo que hacen las artes marciales es interrogarnos sobre nosotros mismos, respondernos a esta pregunta tan importante que es ¿quién soy? Y esto, por supuesto, sabemos que no es exclusivo del Aikido. Hay muchas otras disciplinas, artes, actividades en la vida que comparten esta idea. Seguro que más de uno de vosotros en vuestra vida tenéis algo que os empuja a ser mejores, que os interroga y que os anima a ir para adelante. Entonces, como yo digo, muchas veces comento que si todo lo que hacemos dentro del tatami solo sirviera para dentro del tatami, pues el Aikido no sería práctico, no sería útil, no tendría valor. Pero afortunadamente esto no es así. El Aikido está lleno de valores, la práctica está llena de valores que sirven realmente para la vida. Por ejemplo, podemos hablar de la humildad, porque siempre vas a encontrar a alguien que sepa más que tú. Incluso hay gente que tiene menos experiencia que tú, pero llegado un momento dado, pues te da una lección. Valores como la disciplina, porque estamos haciendo cosas serias, podemos hacernos daño o hacer daño a alguien. Hay que hacer las cosas con un poco de seriedad. La atención o ser sensibles a lo que nos rodea. La gente vive ensimismada y hay que abrir los ojos y mirar e intentar entender qué sucede a nuestro alrededor. Incluso percibir la actitud de la gente con la que interactuamos. Bien, en el tatami también aprendemos a decidir, hay que decidir en el momento clave, crítico. Esto también es importante, tomar las decisiones en la vida. En definitiva, el Aikido no es solo retorcer brazos. El Aikido, ante todo, el objetivo del Aikido, decimos que no es vencer a un enemigo, sino que se trata de primero vencer nuestros instintos agresivos. Bien, aunque parece todo esto que es algo muy personal, pero también los grupos de Aikidokas caminan juntos y nos sentimos muy unidos. En este aspecto os voy a contar una experiencia personal muy rápida. Hace un año nos quedamos sin tatami donde practicar, por diversas circunstancias. Y aquello fue un jarro de agua fría. Fue realmente emotivo como los compañeros rápidamente intentaron buscar soluciones, aportando ideas. Y al final sí que pudimos conseguir un tatami donde seguir practicando. Y aquello fue muy emocionante. Casi que el más derrotista de todos era yo. Y me dieron una gran lección que nos unió muchísimo más. Bueno, pues voy a terminar, si me permitís, con los rostros de mis alumnos. Estoy muy orgulloso de ellos porque sé que realmente lo que hacen dentro del tatami, esa coherencia que hay en el tatami, después lo llevan a la vida. Y son personas, por lo que más valor de ellos realmente no es que sean buenos técnicos, que su técnica sea buena, sino que lo que más valoro de ellos es que lo dan todo en el tatami y confío plenamente en que en sus vidas tienen esa coherencia. Así que concluyo diciendo que el Aikido es un arma de construcción masiva. Muchas gracias.